¡Hola, hola! Vamos a empezar a preparar esta rica lonchera para Tana. Hoy vamos a estar usando esta loncherita que es toda transparente y es de Carlita Familia. Ya una vez mi pan aplastado le voy a agregar crema de maní y mermelada. Vamos a agregarle la crema de maní. También le vamos a agregar mermelada. Vamos a agregar el pan encima. Vamos a estar cortando en forma de estrella. Vamos a presionar la estrella por aquí. Así es como saldría. Vean qué hermosa y no se preocupen que esta rato yo me lo como con un poco de café. De fruta Danita me pidió kiwi. Vamos a agregárselo así ya saben como en... Lo vamos a cortar como en zig zag. Listo. Vamos a agregarlo aquí en la loncherita. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Danita quiere llevar cherry tomatoes. Estos que son como de colores. Y pues vamos a agregárselos. Feliz lunes, chicas. Ando toda cansada, desvelada, pero pues ya. Feliz inicio de semana. Por eso mismo se escucha toda apachurrada, ¿verdad? Esto lo vamos a agregar aquí en este agujerito. Le voy a agregar palomitas aquí alrededor. Vamos a ir decorando con estos palillos que son los primeritos que yo obtuve ya hace más de un año. Con estos empecé a hacer yo mis loncheras. Y pues pobrecito, ya tiene mucho que no los uso. Así que yo creo que ya es hora. También la cucharita para que se coma su kiwi. Por aquí, ahorita, a ver, no la acomodamos. Ay. Y pues así quedaría esta rica lonchera al día de hoy. Siento que es súper sencilla pero hermosa. ¿Por qué no? Vamos a cerrar. Aquí su sencilla es para las manos, la noquita. Le vamos a agregar la lonchera. La noquita, el sanitize. Hoy se va a estar llevando esta agüita que siento como que hoy el tema fue como animalitos. No sé. Y pues se va a estar llevando esta agüita. Aquí está, mamá. Y tu loncherita. Espero que te guste. Espero que les guste a ustedes. Y no se les olvide compartir, dejar su comentario. Que dejen unos elefantitos de emoji, ¿verdad? De emojis. Que tengan un excelente día. Bye.